¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es John's Silence Radio y el día de hoy quiero presentarles una incógnita. ¿Es el demogorgón un perro de tíndalos? Podría parecer descabellado, pero déjenme decirles que no lo es. El demogorgón, criatura maligna y cruel, que tiene en jaque a los protagonistas de Stranger Things, podría estar basado en la creación de Fran Begnab-Long, escritor perteneciente al círculo Lovecraftiano. ¿Pero qué sabes tú de Stranger Things? Hablemos un poco de la serie para no perdernos, pero cuidado con los spoilers. Stranger Things es una aclamada serie de Netflix, producida por los hermanos Duffer. Vio la luz apenas el 15 de julio del 2016, convirtiéndose en un gran éxito. En resumen, la serie se desarrolla en Hawking, Indiana, y da comienzo cuando un niño de 12 años llamado Will Byers, desaparece sin dejar rastro. Su madre, Joyce, y el jefe de policías, Hopper, emprenden la búsqueda. Dustin, Lucas y Mike, la pandilla de Will, no puede quedarse atrás, y en la búsqueda de su amigo, encuentran a la genial Eleven, 11 en español, una niña con extraordinarios poderes telequinéticos, y convencida de que Will se encuentra del otro lado, o mejor dicho, en otra dimensión. Al avanzar la trama, nos damos cuenta de que una misteriosa y secreta organización del gobierno está metida en el asunto hasta las narices, a tal grado de fingir haber encontrado el cuerpo de Will, siendo éste un simple muñeco de látex para engañar a la población. 11. La niña sobreviviente de los atroces experimentos de esta organización, confiesa a sus amigos que hay algo más oscuro y escabroso, una puerta dimensional que han creado los científicos y que ha dejado escapar a un monstruo horrible y misterioso, el terrible Demogorgon, y que dicho monstruo tiene capturado a Will en una dimensión paralela a la nuestra, muy parecida a Silent Hill. Todo esto en una exquisita ambientación de los ochentas y con indiscutibles referencias de trabajos de Spielberg, George Lucas, Carpenters y Rainer. Una banda sonora prodigiosa que te hará retroceder a tu infancia si acaso eres un ochentero empedernido como yo. Ahora bien, ¿por qué creemos que el Demogorgon es un perro de Tíndalos? El perro de Tíndalos aparece en el cuento corto del mismo nombre, escrito en 1931. La historia nos narra lo que parece ser un viaje astral a través del tiempo y del espacio del escritor y periodista Halpin Chalmers, con la ayuda de una nueva sustancia de origen oriental y el apoyo de su amigo Frank. Este hombre retrocederá por el pasado hasta tiempos inmemoriables para descubrir qué se esconde más allá de nuestro universo. En su viaje es encontrado por dos perros de Tíndalos, criaturas monstruosas que habitan en los ángulos del tiempo y no en las curvas, como la materia en nuestro plano astral. Estos monstruos persiguen a través del tiempo y las dimensiones a los seres humanos y demás vida normal que habitualmente no debería de encontrarse en ese territorio. Es decir, ellos pueden localizar a quienes están efectuando un viaje a otra dimensión y perseguirlo hasta encontrarlo. Su apariencia es desconocida porque los personajes que se encuentran con él no sobreviven lo suficiente para poder definirlo, pero en la historia hay una pequeña descripción. En sus cuerpos flacos y famélicos se concentra todo el mal del universo. En realidad, no estoy seguro de que tuvieran cuerpo, solo los vi un instante. En el libro, esa es la única descripción que viene de los perros de Tíndalos. También nos narra de qué forma fue encontrado el cuerpo de Halpin Chalmers después de que éste fuera atacado por las bestias. Chalmers yacía boca arriba en el centro de la habitación. Estaba completamente desnudo y tenía el pecho y los brazos cubiertos de una especie de gelatina azul. La cabeza, totalmente separada del tronco, reposaba sobre el pecho y sus facciones aparecían horriblemente retorcidas y mutiladas. No había ni rastro de sangre. ¿Te recordó un poco a Norma? Esos son los cinco puntos del por qué el demogorgón es un perro de Tíndalos. Número 1 Ambos habitan en el espacio atemporal. Aunque se cree que el perro de Tíndalos proviene de un pasado remoto de la Tierra, las dos criaturas se encuentran en otra dimensión y son capaces de habitar y cruzar lo que parece ser el puente de Einstein-Rosen y dicho de manera más clara, en el atajo que existe entre el tiempo y el espacio. Número 2 Son salvajes y depredadores. Su tamaño es parecido y su comportamiento también. En el cuento de Long, no tienen una descripción detallada, pero encaja muy bien al monstruo visto en Stranger Things. Son bestias horribles que están relacionadas a una sustancia pegajosa parecida a la gelatina. Número 3 Son capaces de entrar a otras realidades o dimensiones a través de las paredes. En este caso, parece que el demogorgón puede salir de cualquier pared que él desee, hasta la de un tronco, y los perros de Tíndalos solo pueden aparecer a través de los ángulos de las paredes. Esto es fácil de explicar. Recordemos que en Hawking, el pueblo donde se desarrolla la serie de Stranger Things, hay una extraña interferencia electromagnética. Podemos pensar que los experimentos llevados a cabo por el Laboratorio Nacional han modificado de alguna manera el cierre y la apertura de portales oportunistas, facilitando la salida de esta criatura hacia nuestro mundo. Número 4 Persiguen a sus víctimas a través del tiempo y las dimensiones. Podemos ver esto, las reiterantes apariciones de este monstruo en Hawking. Número 5 Los perros de Tíndalos representan un tipo de impureza del universo. Esto se denota al explicar que ellos habitan el tejido angular de la realidad y no el tejido curvo que es considerado más puro. Es por eso que ellos perciben la pureza en su espacio y la persiguen, tal como sucedió con Onze, la niña que llamó la atención de estas criaturas mientras se encontraba en lo que parecía otra realidad dimensional. Número 6 Posterior al cuento de Long, otros escritores logcraftianos han dado mayor descripción de los perros de Tíndalos y podemos rescatar de estas historias una característica muy particular de estas bestias. Se dice que tienen largas y huecas lenguas o probócide para drenar los líquidos corporales de sus víctimas. Hay que recordar que en Stranger Things, cuando finalmente Joyce y Cooper rescatan a Will de la guarida del demogorgón, extraen de su garganta un asqueroso y largo tubo muy al estilo de la imaginación de Jigger, concordando de esta forma con la descripción de los perros de Tíndalos. Número 7 Ambos son tan espantosos que generan un terror incontrolable a quienes los ven. En el cuento de Long, podemos ver a Chalmers entrar en un pánico incontrolable y una terrible crisis nerviosa. En Stranger Things, Onze les tiene un miedo atroz. Y la poca gente que llega a verlo, huye despavorida de él, como vimos a Joyce salir corriendo de su casa varias veces. Tal vez en la siguiente temporada se nos dé alguna explicación sobre la criatura, pero por ahora, en John's Silence Radio, estamos seguros que perros de Tíndalos y demogorgón son la misma criatura. No te vayas, esto es John's Silence Radio. Recuerda, comenta, difunde, danos like y suscríbete. No te vayas, lo rengotarás! Gracias por ver el video.